¿Escuchó el grito de la gente? Sí, cómo no escuchar. Lo siento todos los días cuando me acuesto, me retuma en mi cabeza y realmente lo llevo guardado en el corazón. ¿Qué significa este momento de River para usted que tiene tanto que ver con la historia? Imaginate, después de tantos insabores, cuando llegamos todas energías negativas, que se revierta todo esto en tan poco tiempo realmente es algo impresionante. Es lo que se merecía el equipo, el club más grande del mundo.